en este vídeo vamos a aprender a exportar al formato xlsx de microsoft excel desde laravel en el vídeo anterior instalamos todo lo necesario para que esta función pues tenga sentido aquí y pues tengamos los resultados esperados bien para ello vamos a utilizar la terminal aquí en la parte inferior en que no tengo ninguna pestaña abierta esta es digamos la estructura del proyecto y por aquí voy a agregar una nueva terminal y entonces voy a ejecutar el siguiente comando php artisan y aquí voy a usar una nueva funcionalidad que se denomina export voy a indicar ahora con cuál modelo voy a trabajar que es con el modelo de vehículo y entonces el archivo que se va a generar se va a llamar vehículo export de esta manera debe llevar un el nombre de la clase que se va a generar que va a tener el mismo nombre que el modelo y se le agrega la palabra export una vez que hayamos escrito este comando presionamos enter y aquí nos indica que la exportación se ha creado satisfactoriamente entonces nos dirigimos a la carpeta app y dentro de app vamos a encontrar una nueva carpeta que se llama export aquí tengo el archivo que acabamos de crear que se llama vehículo export y si verificas tiene la siguiente estructura es una clase que está incluyendo el modelo pero los modelos ya no se encuentran dentro de la carpeta principal de app o sea ya tenemos que ir a la carpeta models y dentro de models podemos encontrar ese archivo entonces debemos corregir esta línea de código agregando la ruta correspondiente models de esta manera perfecto parece ser que es todo y este archivo en su estructura nos está retornando todos los registros que encuentra dentro de el modelo vehículos es decir en nuestra base datos va a revisar cuantos registros hay y los va a retornar con esta consulta guardamos los cambios y ahora lo que vamos a hacer es habilitar una función en nuestro controlador controlador de vehículos es decir nos vamos aquí a la carpeta http controllers nos vamos al controlador vehículo controller y nos dirigimos hasta la parte final aquí por ejemplo tenemos ya la vista basada en tarjetas y voy a agregar la nueva función que me permitirá exportar a este xlsx abrimos y cerramos llaves y entonces lo que vamos a colocar acá es un retorno si o sea vamos a retornar una funcionalidad del excel o sea de la nueva extensión que instalamos en la en el vídeo anterior para ello nos vamos a pasar hasta el principio del archivo y aquí donde se están integrando los digamos que los controladores perdón los modelos y las otras funcionalidades para este controlador aquí vamos a agregar dos líneas de código en la primera vamos a agregar el archivo que se ha creado este el de vehículo export y ese se encuentra en la carpeta app exports vehículo export entonces es app http perdón exports y después vehículo export de esta manera vamos a agregar la siguiente línea de código aquí son dos la siguiente línea de código es agregar la funcionalidad para que nos permita exportar a excel entonces agregamos us map website diagonal invertida excel ingresamos a los sasad y vamos a utilizar la funcionalidad de excel perfecto perfecto esto es lo que tenemos que agregar en la parte superior ahora nos dirigimos a la parte inferior y aquí vamos a complementar este código vamos a retornar una función específica de excel que se denomina descargar listo y esta descarga debe tener una nueva instancia de de la exportación de este archivo en donde se está generando la consulta y después ponemos una coma y entre comillas sencillas colocamos el nombre del archivo que se va a generar con la extensión correspondiente xlsx guardamos los cambios y ahora recuerden que para que funcione esta esta nueva función en el controlador de vehículos tenemos que dar de alta la ruta correspondiente entonces voy a copiarme el nombre de esta función me paso al archivo de rutas en la carpeta routes web y en la sección de las rutas personalizadas voy a agregar esta nueva ruta route como lo que vamos a hacer es obtener datos de la base de datos entonces utilizamos un get y aquí voy a entrar a vehículos y esa va a ser la ruta este el controlador al que voy a ingresar en este momento es el de vehículo controller este que está aquí entonces ya lo debe reconocer vehículo controller cuatro puntos class y enseguida debo especificar la función a la cual tengo que ingresar que es export to xlsx luego le asignamos un nombre para que podamos invocarla de esa manera desde cualquier parte de la aplicación y listo ya tenemos aquí nuestra nueva ruta el siguiente paso es ir al archivo del bueno a la vista del index en la carpeta de vehículos justo aquí vamos al index y en la parte superior aquí en esta parte tenemos ya unos botones esos botones son para exportar si el otro es para crear o ver la vista basada en tarjetas que también ya lo vimos en un vídeo anterior para generar la gráfica entonces voy a agregar aquí una nueva un nuevo botón que me permitirá redireccionar hacia pues hacia esta función que acabamos de crear la de exportar a excel entonces voy a agregar una url que me lleve hacia la ruta de vehículos a esta función específica y aquí en la parte inicial pues vamos a agregarle una clase para tener el mismo orden que las otras líneas de código y va a ser un vtn de botón dtn outline info vamos a agregarle también estas opciones las de margin right 2 y esto que está aquí muy posiblemente solo lo dejemos como margin left ml2 tiene un padding pero realmente lo que necesitamos son márgenes hacia la derecha o hacia la izquierda ahí quedó ml2 muy bien ahora vamos a agregar un icono para ese icono entonces voy a utilizar el font how awesome class fast fa y y ahora tengo que verificar qué es lo que puedo utilizar allí en los iconos de font how awesome entonces me voy aquí a font how awesome voy directamente a la sección de los iconos espero unos segundos bueno en lo que carga vamos a a ver qué más hacemos por acá voy a agregarle la leyenda de exportar o mejor solamente excel si bien guardamos los cambios y ahora lo que vamos a hacer es abrir la la ventana correspondiente localhost 8000 vehículos enter vamos a encontrar ya un botón que se llama excel excel cuando le damos un clic pues nos tiene que generar un archivo de tipo xlsx lo vamos a guardar ya está abrimos y aquí vamos a encontrar todos los datos que están en la pues en la tabla correspondiente bien de esa manera es como podemos generar este archivos para exportar bien vamos a resolver esto todavía aquí tenemos ya los iconos voy a buscar el de excel solamente en los gratis y aquí está file excel regreso al código fuente posiblemente solo deje los los iconos y le quite las palabras entonces voy a quitar esto de excel agregamos aquí está este de exportar entonces para el de exportar voy a buscar el de csv voy a quitar esto de acá y voy a poner una etiqueta ahí para el icono class fast y tengo que buscar en la en la lista de los archivos si justo ahí estaba aquí está el de excel bueno el que me indique que se trata de un archivo csv sale es este bueno ya copié toda la línea de código entonces lo que voy a hacer en este momento pues es cortar voy a cortar esta esta etiqueta y coloco esto perfecto guardamos los cambios esto lo voy a retornar en la parte inferior y listo para que se pueda apreciar mejor bien ahí quedó guardamos los cambios actualizamos la vista y ya tenemos aquí algunos botones ahora tenemos otro detalle y aquí tiene más espacio que en los otros botones eso es porque se está aplicando también el margin left entonces vamos a quitar esta clase quitamos esta y quitamos esta guardamos los cambios actualizamos y listo ahora sí ya se ve más agradable entonces ya nos permite exportar a esos tipos de 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 formatos y listo hasta aquí nos quedamos en este vídeo a la pintura nos quedamos en este vídeo y listo